Saludos viajeros. Bienvenidos a nuestro fascinante recorrido gastronómico por el mundo. En esta ocasión nos aventuraremos en las profundidades de la excentricidad culinaria, explorando las 5 comidas más singulares y deliciosamente extrañas. Prepárense para una travesía llena de sabores inesperados y tradiciones culinarias únicas. Comenzamos en las tierras escocesas, donde el aggis ha evolucionado de ser un plato de supervivencia a convertirse en un manjar esencial. El aggis originalmente estaba compuesto por los pulmones, corazón e hígado de ovejas, mezclados con cebada y especias, todo envuelto en el estómago del animal. Hoy, las variantes modernas incluyen ingredientes más refinados, pero la esencia de su preparación sigue siendo una celebración de la destreza culinaria escocesa. Al probar el aggis, te sumerges en una tradición que ha resistido el paso del tiempo. La mezcla de sabores intensos y la historia rica te transportan a las mesas festivas de las tierras altas escocesas. Nuestra siguiente parada nos lleva a Corea del Sur, donde el sanakji desafía todas las expectativas. Esta comida presenta tentáculos de pulpo fresco que siguen retorciéndose en el plato. La preparación meticulosa implica cortar el pulpo en trozos pequeños, que se sirven crudos y aún vibrantes. Acompañado de sésamo y aceite de sésamo, el sanakji es una experiencia sensorial única. El sanakji no es solo un plato, es un baile en tu boca. La frescura de los tentáculos, la textura jugosa y la mezcla de sabores te sumergen en una experiencia culinaria que despierta todos tus sentidos. Si te gusta explorar el mundo a través de la comida, este lugar es para ti. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de aventureros. Ahora nos adentramos en Suecia, donde el surstrommin es venerado como un tesoro culinario. Este pescado fermentado se guarda en latas y se deja madurar durante meses. Al abrir la lata, se libera un olor fuerte y penetrante, señal de que el surstrommin está listo para ser disfrutado. A pesar de su aroma, el sabor resulta ser una combinación compleja y rica. La primera inhalación puede ser abrumadora, pero el sabor sutil y profundo que sigue es verdaderamente sorprendente. Nuestra siguiente parada nos lleva a Zambia, donde los stink bugs son más que un manjar, son una fuente de nutrición vital. Durante la temporada de lluvias, estos insectos se recolectan y se preparan asados o hervidos. Su sabor a tierra y nueces complementado por su alto valor nutricional, convirtiéndolos en una delicia sostenible. Los stink bugs son una conexión directa con la tierra y la sabiduría de las comunidades locales. Cada bocado es una celebración de la simplicidad y la riqueza que la naturaleza puede ofrecer. Concluimos nuestro viaje en el exótico sudeste asiático con el durián, conocido como el rey de las frutas. Esta fruta, famosa por su fuerte aroma, esconde en su interior una pulpa cremosa y dulce. La preparación es sencilla, abrir la fruta y disfrutar de su contenido, pero superar el aroma puede ser un desafío para algunos. El durián es una experiencia que trasciende los sentidos. La primera impresión puede ser intimidante, pero al sumergirse en su sabor, descubres una mezcla única de dulzura y cremosidad que deja una impresión duradera. Y así concluye nuestro festín de excentricidades culinarias. Cada plato es una ventana a la historia, la cultura y la creatividad culinaria de diferentes rincones del mundo. ¿Te atreverías a probar alguno de estos manjares? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones gastronómicas y viajes inolvidables. ¡Hasta la próxima aventureros!